bienvenidos soy jose quinteros gracias por estar aquí hoy vamos a hablar de ese factor o esos dos factores que te van a hacer decidir entre tener éxito o quedarte estancado en la vida no te vayas esto es superación personal con jose quinteros y ahora en el podcast vamos a conocer esos secretos que te llevarán a tener una mejor vida confianza en ti mismo y poder alcanzar esas metas esos grandes retos que tú tienes ya definidos antes que todo quiero también invitarte que vayas y visites a amazon están los libros vive libre sano y feliz y la generación millenial del salvador están disponibles para que los puedas adquirir en amazon también aquí abajo están todos los links para que puedas visitar nuestras redes sociales ahí te esperamos deseamos que de verdad puedas tener una buena comunicación con nosotros te esperamos en amazon y ahora vámonos al tema del día de hoy cuál es ese factor influyente que va a dar un equilibrio un equilibrio que asociamos en todas nuestras decisiones bueno para tener equilibrio para tener un sentido común en todo lo que nosotros queremos tenemos que aprender a manejar dos cosas que nuestro cerebro tiene total y completamente todo el tiempo estas son el cerebro trabaja en base a dolor y a placer ya lo hemos hablado en más de 440 programas podcast que tenemos acá hemos hablado acerca de que el cerebro siempre va a evitar el dolor y va a buscar el placer entonces para que nosotros podamos alcanzar nuestras metas y nuestros sueños tenemos que aprender a darle el mensaje correcto a nuestro cerebro si tu cerebro siempre va a buscar el placer entonces lo que tienes que hacer es demostrarle a tu cerebro que lo que vas a alcanzar o la meta o el o el reto que vas a enfrentar es algo que te va a traer placer o pero es que no va a ser un placer momentáneo ahí está el punto normalmente el cerebro el éxito se relaciona con alcanzar metas y el cerebro no ve las metas como una como algo placentero a largo placer el cerebro lo que percibe es que para alcanzar ese éxito tú vas a tener que pagar un precio tú vas a tener que hacer un esfuerzo extra un esfuerzo sobrenatural un esfuerzo difícil entonces tu cerebro queda atrapado en que hay algo difícil y que va a causar dolor y tu cerebro al estar en ese en ese en ese ambiente tu cerebro entonces dice no no lo haré entonces empezamos a decir a es que necesito trabajar en una carrera específica y tu cerebro dice no porque esa carrera va a significar desvelos va a significar un esfuerzo extra va a significar evitar muchos placeres entonces no y tu cerebro se vuelve automáticamente como en tu propio enemigo interno para no lograr las cosas entonces hay que saber indicar el cerebro que cuando nosotros cuando nosotros empecemos a hacer algo por nuestro propio nuestra propia superación personal habrá un beneficio y el cerebro tiene que relacionar ese beneficio ya inmediato aunque el beneficio va a ser a largo plazo porque la psicología de la toma de las decisiones indica que siempre evitarás todo lo que te produzca dolor imagínate psicológicamente esto ya está comprobado siempre buscaremos todo lo que produce placer es por eso que la motivación determinará o estará determinada por la cantidad de dolor y de placer que tengas asociada a tus opciones entonces el punto de mantenernos en el rumbo correcto va a ser determinado va a ser definido por qué tanto peso le das tú al dolor y qué tanto peso le das tú al placer en tu vida entonces si el cerebro sólo percibe cosas negativas obviamente tu cerebro va a optar por las cosas que le dan el beneficio y nunca va a querer ponerse en el camino del esfuerzo de la lucha del sacrificio porque el cerebro va a pensar que eso es nada más y nada menos que algo que él no está dispuesto a pagar el precio entonces siempre y cuando nosotros hagamos un balance y le pongamos más peso más importancia a las cosas que a largo plazo van y pongámoslo en un punto práctico imagínate un proyecto que tú tengas tal vez ha sido un proyecto que tú lo vienes posponiendo desde hace mucho tiempo y no lo haces porque piensas en el esfuerzo económico porque piensas en lo que vas a tener que aprender porque piensas en lo que vas a tener que sacrificar entonces tu cerebro ha estado ahí en ese punto muerto de no avanzar ahora bien piensa o empieza a trabajar y a imaginarte qué va a suceder cuando hayas por ejemplo iniciado tu negocio iniciado tu proyecto, iniciado tu carrera, iniciado lo que tú quieres lograr en la vida qué vas a tener de beneficios qué vas a tener tú cuando ese diploma está en tu mano cuando esté sentado en tu propio negocio cuando tu proyecto esté dando los frutos qué placer tú vas a tener y ahí tu cerebro va a decir wow, vale la pena vale la pena hacer ese esfuerzo vale la pena enfocarse en eso hay que estar de una forma consciente a tomar alguna acción que vaya enfocada a hacer las cosas ya o sea, hay que dar un paso podríamos decirlo en una forma simple dar un paso hacia donde nosotros queremos ir hay un balance entonces al ya tener tú la idea da el primer paso y al dar el primer paso tú vas a entender mejor y vas a entender que ya con el primer paso te acercas un poquito hacia donde quieres llegar mis queridos hay mucho por hacer todavía hay mucho que trabajar tenemos toda una vida por delante no la desperdicies no dejes que tu cerebro se convierta en tu propio enemigo simplemente porque te está deteniendo para lograr tus metas tus sueños tus deseos tu propósito de vida soy José Quinteros gracias por haber llegado al final les quiero dar un agradecimiento super especial a toda mi gente que se ha suscrito al podcast créanme que estoy aprendiendo a manejar Spotify y veo que hay más de dos mil personas que se han suscrito al programa tenemos en unos pocos meses ya más de ciento diez mil descargas en Spotify Spotify los quiero mucho todos los que me escuchen a través de Spotify gracias por estar ahí créanme que llevan el primer lugar en audiencia también a toda mi gente que me escucha a través de iTunes a través de iBooks gracias a esos miles y miles que ya están haciéndose presentes déjenos una reseña cinco estrellas compartan nuestro programa para que podamos llegar a más audiencia todavía muchas gracias por haber estado aquí a mi gente de YouTube a mi gente que también nos escucha a través de Facebook gracias por ser parte de esta hermosa aventura adiós